Danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema fuerte el trilento, te convierte en pie Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude duro Para lanzar, no me lo juro, mañana, rállame un lado, diga el baile que es perado Quiero que tú solo, para lanzar, no me lo juro, mañana, rállame un lado, diga el baile que es perado Hoy, 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 es para quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude duro Es para quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Si ya moreno, lo irás a mí para lanzar Kuduro Hoy, 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 hoy A los fallos La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro